¿Qué pasó con Laurita Fernández? Uy, bueno, recién estábamos viendo esta situación, ¿no? En un edificio en Villaluro, y acá hablamos de lo que pasó con Laurita Fernández. Ustedes saben, Laurita estuvo temporada de Mar del Plata, pero después tuvo un viaje a los Estados Unidos. Volvió y ella cumplió con la cuarentena. Todavía no había sido decretada la cuarentena obligatoria, sola se puso a resguardo, pero en las últimas horas fue denunciada por los vecinos. ¿Por qué? Porque rompió esa cuarentena. Lógicamente tuvo intervención la policía, bueno, se hizo ahí un pequeño seguimiento para entender, para comprender qué había ocurrido. Y Laurita salió en las redes a explicarlo para dar tranquilidad a todos sus vecinos, por supuesto, porque además es una persona pública, pero también a todos sus seguidores. Y lo que contó es que en el edificio, fíjate las cosas que pasan, ¿no? Con esta situación tan atípica en la que no estamos para nada experimentados, ¿no? Todo es nuevo. Resulta que hubo un problema de plomería. Una pérdida de agua sostenida, dos, tres, cuatro días, empezó a involucrar a varios departamentos, se quedaron sin agua, y finalmente no podía mantener la higiene y vivir sin agua es muy difícil. Entonces, como ya ella había cumplido el plazo de días, no presenta síntomas, hizo las comunicaciones adecuadas a los números que te confirman o no, y se trasladó. Así que todo aclarado, todo resuelto.